¡Oh, se me escapa! ¿Qué es esto, amigo? Estoy aquí entre 18 tipos, eh. Lo vi, lo vi, lo vi. El ansia por matar a uno de esos cabrones que me estaba dando muchísimo. ¡No, sí! ¡Estoy a full! El man estudiando como perra. Hasta luego, puta. Que descanses. Nos vemos.